¡Suscríbete al canal! Con la combinación que lleva meses dominando el meta, la caminata de la reina con Mixto, con montapuercos y mineros. Y para ello, el grande y más que conocido ni aquí en el canal, que muchos ya lo denominamos a sus mineros como los mineros colombianos. Hoy está con nosotros el grande de Julián desde Colombia, jugador de Nova. Bienvenido de verdad, un placer tenerte por aquí. Hola Soloco, gracias por la invitación. Bueno, pues un placer tenerte por aquí. Para el que quiera seguirle, os dejo por aquí las redes y demás de Julián, jugador de Nova. Como digo, el jugador colombiano del equipo. Que en esta ocasión, bueno, pues nos va a dar diferentes pro tips. Porque él es, ante todo, un experto, aunque domina lógicamente diferentes tipologías de ejércitos, ¿no? De distintas estrategias. Es un experto en el Queen World con Hobs Miners. El ejército mixto, que bueno, en este caso, ¿por qué te gusta tanto? ¿Qué tiene esta estrategia? ¿Qué tiene esta estrategia para que te guste tanto atacar con ella, Julián? No, pues en realidad solo lo que tiene esta estrategia es que en realidad es fácil de ejecutar. O sea, pues es solo mirar una caminata clara. Y pues a mí lo que me gusta en las bases es como esta que estamos viendo. Que tengan muros cerrados. Facilita pues las aperturas con rompes y direccionar la reina. Hacer una limpieza. Meter la reina con rompemuros, que es más fácil cuando los muros no están abiertos. Y pues nada, tratar de asegurar siempre TH y pues CC. Y ya pues que quede un passing claro y... Vamos a hacer, si os parece, el análisis de dos bases con un poco, digamos, aunque el ejército es el mismo, la tipología de los diseños es un tanto distinta. En este caso, base que tiene los muros muy cerrados, donde vamos a hacer la apertura con rompemuros, con super rompemuros en este caso, y después veremos una de estas más molestas, como dices tú, Julián, que tiene, bueno, pues muros más abiertos y en ese caso con hechizo de salto. Pero fundamentalmente me interesa que veáis la idea y sobre todo en qué factores, que yo por mucho que os pueda explicar en los vídeos, a mí hay cosas que siempre se me escapan. Y en este caso, bueno, pues Julián nos puede ir diciendo qué cosas, ¿no? Como decías antes, hay que tener en cuenta. Empezamos con esta base y nos habías comentado que hay que tumbar ayuntamiento y castillo. ¿Por dónde decides introducir tu caminata de la reina y por qué? Pues en este caso es un diseño que es como algo conocido. La simetría de los muros. Y pues por entro por las 10, abriendo a cargarme la infierno, y luego pues la reina debería ir al muro de la esquina, que ahí va a acceder al TH, al CC y catapulta. Por ende la limpieza la hago con las 9 con el rey, para que me haga un funnel claro por si salen los teslas y las kills son por la zona de las 8. Y pues ya soltaría el asedio a la altura de las 6 para que me haga el funnel de 6 a 3. Y ahí me queda el passing para el mixto. O sea que empiezas introduciendo tu reina por esta zona, a pesar de que haya una torre infierno en único objetivo, llevas congelaciones para solventar eso, y quieres quitarte al menos con la caminata, la infierno, lógicamente, el ayuntamiento, que aunque hagas una apertura aquí con un super rompemuro, una vez eliminada esta zona, y esta otra zona, como dices, haciendo el funnel, haciendo la limpieza, la reina se pondrá a golpear uno de estos muros, y ya tendrá acceso al ayuntamiento y al castillo. Y de paso nos quitamos una catapulta. Es recomendable, imagínate, si no estuviera esta catapulta, y luego nos queda un buen passing para montas y mineros, pero quedan las dos catapultas, y el águila de artillería, aún así se puede atacar con este ejército. ¿Cuánto DPS, o sea, cuánto baño de salpicadura, crees que pueden aguantar estas tropas? Pues en realidad, o sea, tres ballestas o catapulta, pero igualmente, en este caso, yo opté por cambiar el ataque. ¿Por qué? Porque hay un muro abierto, hay un error en la base, en la torre de magos de las seis. Entonces también es muy ideal acceder al pollo primero, que es el que más daño nos va a hacer al mixto. O sea que, digamos, vemos que puedes elegir por entrar y quitarte al ayuntamiento, o quitar el águila de artillería. Sí, pues con la caminata ideal quitar el TH. Vale. Y pues con el mixto tratar de llegar lo más pronto posible al águila. Ok. Entonces, en este caso, tira el mixto por arriba. Vale. Vamos, si os parece, a darle al play y vemos la repetición y luego, pues como os decía antes, vamos a ver el otro ejemplo. Empezas haciendo la limpieza, ¿no? Bueno, decides atacar por aquí por la zona de las diez, entrando por esa torre de infierno en único objetivo. Bueno, primer detalle para preparar el funnel, globos a un mortero para que ya la reina no se desvíe, ¿no? Y el rey en la zona de las nueve y con eso ya la reina debería entrar. Exacto. Ya, pues ahí tendríamos el passing claro para que entre la reina. Yo creo que uno de los detalles para que me digan los mineros colombianos, yo creo que la clave son las curaciones. Yo creo que latinar las curaciones es lo que hace que me vivan las tropas. Por eso me dicen que siempre me viven los mineros, dice solo. Sí, 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 es que es verdad. Es que es una cosa que en los directos siempre nos llama la atención. Es decir, pero ¿cómo es posible que otras personas e incluso gente de Nova del propio equipo hagan cuingol con mixto y al final, bueno, pues se acaban muriendo los montas, se acaban muriendo los mineros? Pero es que en tu caso, por eso quería también poder hacer este vídeo, ¿no? Para que nos explicases cuál es el secreto, dónde está el truco de que tus mineros consigan quedarse con vida hasta el final. Porque los montas es verdad que, bueno, pues suelen acabar muriendo antes. Pero bueno, vamos ahora a estar muy atentos, como decías, de ese hechizo de curación. Aquí en este caso, al final, bueno, luego estaba sufriendo y las sanadoras, al final ya la torre de arquera se centra en tu reina. Veneno básico para el castillo. ¿En este ataque tampoco importa mucho el castillo o sí que puede ser determinante qué tipo de castillo te salga? Pues en realidad, uno de los castillos que más molesta es el sabueso. Porque siempre va a forzar una rabia, hay que forzar esbirros. Y pues si el castillo está tan centrado, es complicado acceder a él, a los esbirros. Entonces siempre va a forzar una rabia. En cambio, si salen brujas, ice golem, arqueras, pues con el veneno vamos a eliminarlo muy fácil. O sea, el más molesto siempre va a ser el sabueso acompañado por Han. Mira este momento que me parece muy interesante en el que nos decías la clave de las curaciones. Porque al hacer una incursión con la reina es necesario controlar bien las rabias. Pero aquí has optado, por ejemplo, tenías dos curaciones, has tirado primero habilidad del centinela para evitar la explosión del águila de artillería, el daño, que bueno, pues volver invulnerable es la mayoría de tus tropas. Después una curación, pero aquí, en lugar de soltar una curación, optas por una congelación y te guardas la curación. O sea, hasta qué punto es importante también llevar congelaciones en este ejército para, pues eso, paralizar y congelar defensas como las catapultas. Pues yo creo que una regla general hoy en día con el meta siempre es obligatorio llevar hielos por el castillo de las Hunter, por las torres Infierno en Único y pues si nos sobran, obviamente, aprovecharlas en los héroes o en las Infierno en Único para proteger la luchadora al final o congelar las catapultas con la salpicadora que nos molestan mucho. Bueno, aquí podemos ver como nuevamente, yo no sé qué tienen tus mineros, pero es que te ha sobrado la mitad del ejército. Es una cosa alucinante. Bueno, vamos, si os parece, a ver el último de los ataques en el que queremos también explicar un poquito ese otro concepto, Porque esa base, nos decías que a ti te gusta mucho atacar cuando las bases tienen los muros cerrados para hacer aperturas con super rompemuros, pero en este caso no llevas rompes y decides optar por un hechizo de salto, ¿qué ves en esta aldea que digas, vale, la ataco yo y la ataco con mineros y montapuercos? Pues esta es un poco más compleja, pero acá tenemos el otro tipo de ataque que es cargarnos igual el CC, el pollo, catapulta, reina y pues dejamos el passing para que los mineros vayan directos al TH, pero con un passing claro siempre. Claro, en este caso entras para quitarte el águila de artillería, quitarte también catapulta, quitarte el castillo cuando salga, quitarte reina y dejas que el daño de la explosión del ayuntamiento lo reciban mineros y montapuercos. Siempre digamos que lo importante más allá de qué cosas te quitas porque o te quitas el ayuntamiento o te quitas el águila con la incursión, siempre es el passing, es decir, que el pasillo para los montas y los mineros sea claro. Exacto, siempre. Por decir acá iniciamos con una caminata de la reina por las nueve, pero sabemos que los rompemuros ahí son complicados, entonces optamos por un salto, hacer el funnel bien y pues el salto nos va a dar acceso a la catapulta apoyo reina y CC. En este caso se me muere la reina, tiro una rabia tarde y pues se me muere la reina y viene la magia de los mineros. Vamos a ver los mineros colombianos en todo su esplendor. Por ejemplo, aquí, bueno, pues para profundizar también tipos de funnel, antes veíamos que con unos globos te quitas un mortero, aquí por ejemplo también otra opción muy válida y muy muy buena es utilizar un Yeti, bueno, que además no solo te quita edificios sino también las defensas como en este caso que estaban en ese muro. Porque aquí quieres que la reina entre y luego soltar el salto es una entrada más compleja, ¿no? Como nos decías. Sí, sí, en estos tipos de bases es complicado hacer una caminata porque siempre se nos va a desviar la reina. Lo bueno del Yeti es eso, que nos quita edificios y aparte nos quita las defensas de la primera línea de los muros. Claro, porque siempre nos va a quitar una defensa. En este caso ha sido clave que el Yeti eliminase estos edificios para que la reina entre justo por esa pequeña apertura y el hechizo de salto como decías es perfecto que conecta que tapulta aquí la de artillería. Bueno, los globos también ni que decir cabe que te gusta llevar bastantes globos para evitar que mueran sanadoras pero también en este caso para quitarte algunas defensas de otros laterales. Bueno, aquí incluso con un poco de suerte porque te activa la trampa de tornado y ya tienes el passing casi prácticamente hecho para los montas y mineros, ¿no? Sí, lo que decía yo siempre suelo llevar 6 o 8 globos. No se ha oído en un tesla que salga pues para quitárselo y no nos desvíe la reina y siempre suelo testear mucho para quitarme las minas negras. Claro, o sea, fíjate incluso que estamos hablando que es al fin y al cabo una caminata de la reina con mixto en la que llevas 11 montapuercos más los montas del castillo pero es que estás llevando 8 globos o sea que es que es una cantidad muy muy importante. Aquí es cuando dices que te acaba muriendo la reina, ¿no? Sí, ahí la reina debería haber vivido pues para acceder a la infierno múltiple que no le iba a hacer daño y quitarme el rey y catapulta desde ese cuadro pues era la idea. Claro, bueno, el rey bárbaro también el detalle muy bonito, ¿no? introduciendo el rey para que los mineros ahora tomen una curva y en lugar de desviarse por aquí por la derecha sigan hacia la catapulta que es lo importante, que no se quede esa defensa. Sí, así es. Tocó congelar ahí para que el rey pudiera matar luchadora y infierno en único y limpiar ese cuadro. Habilidad del centinela para la explosión y también creo que te iba a comentar hasta qué punto dejar el rey bárbaro con vida, el rey bárbaro enemigo es importante, ¿es importante quitarte el rey o no es tan trascendente? En realidad el rey al al final del ataque del mixto sí molesta mucho y muchas veces eso puede costarnos el ataque porque tiene demasiada vida y va a matar luchadora y va a matar muchos mineros. Entonces, pues igual es lo ideal pero yo creo que mientras haya un passing claro o sea, es, o sea, lo más importante es eso, como utilizar bien las curaciones y yo creo que algo que de pronto yo hago según la aldea según los edificios al inicio así mismo llevo las tropas o sea, si hay muchos edificios pongo 17 mineros o alrededor y 10 montas o 8 pero si ahí no hay tantos edificios de vida como almacenes y eso suelo llevar más como 14 y 13 montas entonces eso también como que es un detalle importante que la gente no se da cuenta pero hay que analizar por dónde va a entrar el mixto y así pues uno ve qué tantos almacenes hay para llevar más mineros menos montas y aguantar los montas con luchadora para que lleguen como a la primera línea de defensas con el mixto claro, o sea, creo que ese detalle es muy muy importante tenerlo en cuenta y claro, a menudo pues uno no no repara quizás, o sea, dices, bueno, pues en este caso ¿por qué? en base a qué ha decidido utilizar 15 montas o sea, 15 mineros y 11 montapuercos siempre en función de los edificios que vayas a eliminar con esas tropas y si lo que dices, ¿no? en el pacing o sea, en el ataque al final, bueno, pues quedan muchos almacenes mejor llevar más número de mineros que se van a entretener más incluso en determinados momentos podemos llegar a ver algunos ataques en los que la reina muere te quedas con un hechizo de rabia y también se lo tiras a los propios mineros y montapuercos, ¿no? sí, que ese es otro detalle que cuando a veces pues igual llevar un hechizo de rabia más siempre se suelen llevar 3 la reina no lo va a necesitar pero resulta que por donde va el mixto los mineros hay mucho almacén y héroes en este caso rey y ese tipo entonces una rabia ahí viene muy bien para que los mineros limpien muy rápido y nos ayuden con la luchadora en esos edificios wow bueno pues genial todo creo que hemos tratado prácticamente o sea podríamos estar aquí hablando horas lógicamente de estos ataques pero creo que hemos resumido en grandes rasgos algunos detalles importantes a tener en cuenta cuando uno decide atacar con esta estrategia que espero que os sea de mucha utilidad y lógicamente teniendo aquí a Julián de referente que os animéis a atacar con este ejército que como nos dice él es sencillo aunque es verdad que hay que tener estos detalles como decías antes por ejemplo aquí la congelación para que la torre inferna no mate el rey y matar luchadora bueno todos los protips que hemos estado tratando espero que os haya gustado el vídeo sobre todo dejad un buen like si ha sido así y bueno intentaré ir trayendo más adelante más personas más jugadores top que nos vayan explicando sus ataques estrella por lo que queda gracias enormes de verdad Julián por venir y compartir esto con todos nosotros tus conocimientos no muchísimas gracias solo por la invitación y gracias a todos y los animo a que sigan viendo solo Cotroco muchas muchas gracias y bueno recordaros también que este es el último clasificatorio este mes los dos últimos fines de semana de septiembre estaremos viendo bueno pues como nuestros chicos bueno el clasificatorio es la penúltima semana la última es el clasificatorio de Polonia así que bueno esperemos verte por ahí y lógicamente que consigas muchos más plenos y que sigas poniendo en alto el nombre de la comunidad hispanohablante y que tienes ahí a todos tus compatriotas a todos los colombianos muy orgullosos de ti así es solo ahí con todo apoyando ahí desde Colombia muchas gracias a todos y saludos un abrazo enorme chicos nos vemos como siempre ya sabéis en el siguiente vídeo con mucho más Class of Clans Class of Clans Gracias por ver el video.